Bienvenidos, señoras y señores, a buenas noches, señor alcalde, como cada viernes estamos aquí preparados para analizar la actualidad de la semana en este último viernes del mes de octubre, para ello estamos acompañados, como no podía ser de otra manera, del alcalde de Benalmadena, Víctor Navas, buenas noches. Buenas noches, Frank, ¿qué tal? Víctor, podemos decir ya que por fin es viernes, ¿no? Porque la semana, informativamente hablando, ha empezado tranquilita, por lo menos a lo que son los medios de comunicación, pero llegó el jueves, llegó el pleno y ya de ahí un río de... Ya de poco, sí, la verdad que la semana, bueno, las semanas son todas intensas, ¿no? Quizás la importancia de algunas noticias, pues, es lo que hace que parezca una semana tranquila, ¿no? No es lo mismo hablar de un hit histórico para Benalmadena, como pueda ser conseguir banderas azules, que hablar, por ejemplo, de algo más sencillo como abrir un plazo para conseguir las ayudas de los mínimos vitales, ¿no? Entonces, en esa importancia que le demos a cada asunto, es lo que parece que la semana sea más tranquila o menos tranquila, pero en realidad trabajamos todos los días bastantes horas, ¿eh? Bueno, por quitarnos del medio lo más farragoso, por así decirlo, aunque sea importante para los vecinos y vecinas de Benalmadena, vamos a hablar del pleno. Un pleno en el que ha salido a colación el tema del kilómetro 222 a raíz de una aprobación provisional de innovación en el Plan General de Ordenación Urbana. Esto quiere decir que el Ayuntamiento obtiene unos terrenos que serán cedidos al Ministerio de Fomento para desarrollar este proyecto. Bueno, esto significa que terrenos que son del municipio, que son de todos los vecinos y vecinas de Benalmadena, se ponen a disposición del Ministerio de Fomento para la construcción de esos nuevos accesos del kilómetro 222. Fíjate dónde estamos ahora, ¿eh? Fíjate que estamos en el punto en el que hace un año decían desde el Partido Popular de Benalmadena que las obras iban a comenzar en breve y resulta que un año después todavía estamos poniendo terreno a disposición del Ministerio de Fomento para que se inicien esas obras. Tampoco existe, ya lo comentamos la semana pasada, lo que es la contratación de la dirección de obras y lo que es la adjudicación de la obra tampoco está... Entonces, yo en esto es normal que salga a la prensa y insta al gobierno y exija al gobierno que cumpla con los plazos que prometió para Benalmadena, ¿no? Porque esto es una obra, un proyecto que se inicia en el año 2008, siendo alcalde Javier Carnero y fue la primera instancia que se presenta al Ministerio de Fomento para la remodelación de estos accesos. Luego llegó la crisis financiera, se paralizó, luego llegó Mariana Rajoy que se comprometió con Benalmadena pero que era un proyecto que ya estaba en marcha y hoy, casi 8 o 9 años después, seguimos prácticamente... hemos avanzado bastante porque ya se habla de un proyecto redactado y se habla de que se van a adjudicar las obras, pero no se van a adjudicar ni antes de final de este año ni se adjudicaron antes de final del año pasado, como dijo el Partido Popular. Esto va a estar 2019-2020 casi seguro, con toda seguridad. El jueves hacía referencia Paloma García Gálvez a la importancia de formación de gobierno en la Nación para que se estudiase en los presupuestos la aprobación de una partida presupuestaria para este proyecto. Bueno, es evidente que es necesario que exista un gobierno en este país y además es necesario porque todos los expedientes administrativos, muchos de ellos se encuentran paralizados, no tenemos presupuestos, no se licitan obras nuevas y solo saldrán adelante aquellos proyectos que dentro de su madurez administrativa estén en el punto en el que no necesiten el impulso político, los que ya tengan su propia inercia. Esto quiere decir que el kilómetro 222 todavía falta adjudicar, como hemos dicho, esa dirección de obra, todavía estamos poniendo suelo a disposición del Ministerio de Fomento, todavía falta por adjudicar la obra a la empresa que la vaya a realizar, pero es que no es solo el kilómetro 222, es que en Bela Madena tenemos la construcción de un espigón que está paralizado, un espigón semisumergido, en tanto en cuanto no haya un nuevo gobierno y una parte política que impulse esas obras y así innumerables asuntos para el municipio. Por eso siempre es importante poder formar gobierno y con esto no quiero decir que esté a favor de Mariano Rajón ni del Partido Popular, ni mucho menos, creo que ha causado un gran daño a este país. Pero lo que no podemos es bloquear definitivamente la formación de gobierno, irnos a unas terceras elecciones para obtener un resultado más o menos similar y que vaya pasando el tiempo y que no tengamos un gobierno en este país. En este país se necesita un gobierno y creo que además es una legislatura para gobernar desde las cámaras, para gobernar desde el Congreso, desde lo que es el legislativo. ¿Por qué? Porque igual que en otras ocasiones el Ejecutivo, que es el gobierno, cuando planificaba un proyecto de ley y lo mandaba al Congreso y tenía la mayoría absoluta para sacarlo adelante y gobernaba prácticamente sin ningún tipo de oposición, en esta legislatura va a existir bastante oposición y el Partido Popular se va a ver obligado a consensuar, tanto con Ciudadanos como con el PSOE, como con Podemos, cualquier tipo de ley que quiera sacar adelante, amén de que no nos unamos el resto de fuerzas políticas para tumbar leyes que proponga el Partido Popular. Entonces creo que es una legislatura que tiene que empezar ya porque es bueno para desbloquear muchos proyectos, pero es que además va a ser una legislatura en la que podamos, todas las fuerzas políticas, hacer una oposición constructiva y creo que eso al final va a ser bueno para el país. Víctor, aunque nos salgamos un poquito del ámbito local, me gustaría hacer referencia al tema del acto importante de mañana en la investidura, quien sabe de sí o si no de Rajoy, esa división de la que todo el mundo habla del Partido Socialista, con la abstención, con el no, me gustaría que nos diese su punto de vista sobre este asunto. Bueno, en esto es verdad que precisamente lo que caracteriza y lo que le da vida al Partido Socialista es que somos capaces los compañeros de discrepar, somos capaces de debatir y no nos duelen prendas en admitir quién está en una posición o quién está en otra. Pero luego evidentemente nuestro partido no es un partido asambleario. Una vez se decide por los órganos del partido, en este caso el Comité Federal, cuál es la postura del partido, a partir de ahí creo que todos tenemos que acatar esa decisión y cumplir con esa disciplina de partido, esa disciplina de voto. Yo personalmente, hubo un momento, y lo digo así, en el que estaba de acuerdo en que no podíamos darle un gobierno a Rajoy y que había que mantenerse en el no, pero siempre pensé que debía ser un no condicionado. Encima de la mesa hay que poner cosas. Yo te mantengo un no en tanto en cuanto no me hagas una reforma de la ley de educación o no cambiemos la reforma laboral o nos ponemos de acuerdo para sacar el presupuesto adelante evitando los recortes para sanidad. Pero cosas encima de la mesa. Lo que no tenía sentido, y sigo sin entenderlo, es ese no, porque no, sin más salida que unas terceras elecciones. Es que si en las terceras elecciones vamos y ocurre lo mismo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a unas cuartas elecciones? Yo creo que precisamente la idiosincrasia de la propia política nos obliga a los políticos a sentarnos, a dialogar y a buscar consenso. Y como prueba de ello y como mejor ejemplo está Benalmádena. En Benalmádena hemos demostrado que podemos gobernar casi todos los partidos políticos. Y de hecho en el último pleno, que creo que lo repetís el sábado o lo echáis, cualquier vecino que lo pueda ver verá que en muchos puntos del pleno se obtiene la unanimidad de todos los partidos representados en el pleno. A innovaciones del PEGOU, a mociones que son válidas y beneficiosas para el municipio, a infinidad de asuntos que hemos tratado en el pleno, pues se consigue la unanimidad. Eso quiere decir que se puede dialogar y que nos podemos sentar y que a veces podemos encontrar unos puntos mínimos de acuerdo que son los que tenemos que potenciar. Entonces, desde aquí, ¿qué le puedo reprochar a los partidos representados en el Congreso de los Diputados? Pues más generosidad para llegar a acuerdos. Por supuesto, quien más generosidad tiene que tener de todos es el Partido Popular. Y creo que hasta ahora lo que ha demostrado la última legislatura es que no la ha tenido con ningún partido político. Y ahora pretende que todos crean esas buenas palabras. Creer buenas palabras, yo creo que tendrá que dar gestos para que el resto de fuerzas, de alguna forma, confíen. De todas formas, ya te digo, la investidura va a ser el Partido Popular y Ciudadanos van a votar a favor, el Partido Socialista se va a abstener. Que abstenerse no significa estar de acuerdo, es un voto de efecticismo, pero es una forma de desbloquear la situación. Y Podemos va a votar en contra. Pero es que si Podemos hubiese votado a favor tras las primeras elecciones, hoy por hoy no habría la más mínima posibilidad de que Rajoy estuviese gobernando. Entonces, cada partido tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Bueno, Víctor, volvemos ya a Benalmádena. Seguimos hablando del Pleno. Otro de los asuntos que se han abordado en la sesión plenaria ha sido la modificación de un artículo del PGO relacionado a usos comerciales. En el tema lo podrán ver mañana sábado los espectadores, pero me gustaría que nos comentase un poquito por dónde van los tiros de esta modificación del artículo. Bueno, pues esto es el famoso Filtronic. El Filtronic es un aparato, para que lo entiendan, lo voy a explicar en lenguaje ecología a lo popular, para que lo entiendan la mayoría de los televidentes. El Filtronic es como cuando pones una campana extractora de humos en tu cocina, pero no tienes campana extractora de humos. Lo que tienes es un aparato que pones con unos filtros y cada equis tiempo tienes que quitar esos filtros y lavarlos, pero no tienes como tal una campana que te permita sacar a la cubierta los humos derivados de la cocina diaria. Eso a nivel profesional ocurre también. Ocurre que hay determinados establecimientos que, por circunstancias, o bien a veces porque no existe un tiro desde la cubierta hasta el local para evacuar ese humo, otras veces porque la propia comunidad no ha dado los permisos necesarios al local comercial, y otras veces por circunstancias diversas, resulta que hay locales que no pueden poner una campana extractora de humos con salida a la cubierta. Y eso, de alguna forma, impide que se puedan abrir muchos comercios porque cuando se permite una apertura de un restaurante, de un bar, de cualquier tipo de establecimiento que requiera de una cocina, se le exige que tenga esa campana extractora de humos para la cocina, además se le exige a nivel sanitario y a nivel técnico, y ocurre que en Belalmádera, al contrario de lo que pueda pasar en otros municipios, pues no existía la alternativa de que en caso de no poder poner una campana extractora pudieran poner los comerciantes o los empresarios que quieran abrir un restaurante o una cafetería ese filtrónic. Entonces se ha introducido esa modificación en la ordenanza municipal que posibilita que un comercio pueda abrir sus puertas instalando, en lugar de una campana extractora, instalando lo que es un filtrónic. Esto va a conseguir que legalicemos un montón de comercios de la restauración en Belalmádera que no tienen licencia de apertura, eso nos va a ayudar en las tareas de recaudación porque quien pide una licencia de apertura acaba pagando las tasas y va a ser una forma de regularizar una situación que a todas luces es un agravio comparativo con respecto al resto de los municipios. Hay que decir que Terremolinos, que Fonginola, que Málaga, incluyen en sus ordenanzas, en sus normas, la posible instalación de esos filtrónic. Entonces habrá que coger y en Belalmádera incluirlo. Que no es válido para todas las cocinas, por supuesto, una cocina que tenga que sacar al día restaurante con más de no sé cuántas mesas y con un número elevado de comidas, pues un filtrónic no será suficiente. Pero sí hay muchas cafeterías en este municipio que lo necesitan para su apertura y que hoy por hoy no tienen posibilidad. Entonces con este cambio y la ordenanza se va a posibilitar. Fíjate si lo tiene tan claro el Pleno de Belalmádera, que es uno de los asuntos que hemos sacado. Y voy a decir por unanimidad, pero no lo voy a decir. Ha habido un concejal independiente que incomprensiblemente ha votado en contra de algo que es bueno para los comerciantes y para los empresarios de Belalmádera. Algo que va a posibilitar conseguir la apertura de muchas cafeterías y de muchos bares. Entonces yo no entiendo. Y bueno, ha votado en contra, según dice, porque no se ha tenido en cuenta una serie de medidas técnicas que puso ahí en el Pleno. Que tal como le expliqué, dije, mira, aquí en este Pleno ninguno de los concejales que estamos aquí somos entendidos en la materia ni tenemos la capacidad técnica para saber si lo que propones es apropiado o no. Aquí se le va a dar el impulso político, luego se va a publicar, habrá un periodo de alegaciones y en ese periodo de alegaciones podrás presentar todas las reformas o todas las alegaciones que estimes pertinentes a la norma. Pero tendrán que ser los técnicos municipales los que evalúen. Bueno, pues a pesar de ello, este concejal votó incomprensiblemente en contra. Son cosas que ocurren. Pero por lo general estamos sacando la mayoría de asuntos que llevamos al Pleno por unanimidad, por apoyo de la mayoría. Si no recuerdo mal, otro de los asuntos que han sido aprobados por unanimidad es ese inicio del camino que está llevando Belalmádera para convertirse en una ciudad inteligente. Se ha aprobado una moción para solicitar la adhesión de Belalmádera a la Red Española de Ciudades Inteligentes. Juan Ramón Hernández, el concejal responsable de este área, hablaba de que Belalmádera tenía muchas posibilidades de hacerlo porque puede presentar Belalmádera como aval el proyecto Belalmádera Estrategia 2025. Por supuesto. Entre otros, vaya. Pero además es que es una coletilla que tenemos constantemente los concejales del equipo de gobierno. Es que Belalmádera está por hacer. Es que después de dos legislaturas, con dos mociones de censura y con la parálisis que nos ha traído a los días de hoy, es que prácticamente casi todo lo que estamos haciendo es tratar de actualizar el municipio y de traerlo a este siglo XXI. Y uno de los déficits más importantes que tenemos en Belalmádera era que Belalmádera, a nivel tecnológico y a nivel informático, pues tiene muchas carencias. Igual que hay municipios que ya tienen implantado, por ejemplo, su carpeta ciudadana, su carpeta electrónica, en los portales de Internet de sus respectivos web municipales, en Belalmádera todavía la gente tiene que ir presencialmente al padrón, a sacar una nota de padrón. O tienen que ir presencialmente a tesorería a sacar un recibo de IBI, cuando en cualquier otro municipio todo este tipo de gestiones las puede hacer online. Pero es que cuando llegamos al ayuntamiento nos encontramos, y afortunadamente en eso hemos avanzado mucho, pero nos faltan medios todavía, cuando llegamos nos encontramos que, por ejemplo, los plenos municipales no se televisaban por la web municipal. A partir de ahora se puede ver cualquier pleno municipal. No existía una web de transparencia, no había acceso a los contratos, no había acceso a los convenios, no había acceso a los decretos. Ahora, hoy por hoy, todo eso está disponible en la web municipal. No obstante, seguimos avanzando en conseguir que los vecinos, desde sus casas, puedan realizar todas las actividades digitales posibles para no tener que desplazarse al ayuntamiento. Esto va a mejorar en eficiencia, en agilidad, va a evitar colas y va a ahorrar costes. Todo eso con una inversión importante que hemos cifrado en un millón de euros y que va incluida dentro de esa estrategia Benalmádena 2025. Y que además hemos presentado para la consecución de fondos europeos y que nos han valorado como una estrategia solvente, competitiva, y que además le da mucho valor a todo el tema, como hemos dicho, de ciudades inteligentes. Y cuando hablamos ya de ciudades inteligentes no hablamos solo de carpetas ciudadanas, de la informática del ayuntamiento, hablamos del alumbrado público, que se encienda a través de una célula, cuando vea que no hay luz, se encienda automáticamente, o semáforos inteligentes, o sensores que detecten cuando subo bajo una marea, en fin. Las oportunidades y las potencialidades son muchísimas. Por eso Benalmádena tenía que adherirse a ese convenio Smart City porque no podemos quedarnos atrás. Y lo hemos hecho justo ahora, porque además es un proyecto que está en marcha del año 2012, pero es justo ahora cuando hemos adherido a este proyecto. Así que yo creo que tenemos un motivo para congratularnos. Y ahora vamos a valorar en los próximos años si realmente vamos dando ese avance tecnológico que tanto necesita Benalmádena. Parece que estamos hablando de ciudades del futuro, pero realmente estamos hablando ya de ciudades del presente. Es lo que decía, que Benalmádena está un poquito a la cola en esa actualización. Vamos un poco por detrás, sí. Por eso lo que te decía antes, Benalmádena es que está por hacer, en muchos sentidos. Creo que esta legislatura, con la estabilidad que le estamos dando al Gobierno, creo que va a ser muy productiva para todos. Bueno, Víctor, hablamos de otro tema que se ha tratado en pleno. Una moción promovida por el Grupo del Partido Socialista sobre el techo de gasto. El ayuntamiento pedirá al Gobierno de la Nación poder utilizar el superávit de los presupuestos para otras finalidades sociales, no para el tema de endeudamiento y estabilidad presupuestaria. Bueno, el techo de gasto que tengo que aclarar, porque en el pleno el señor Muriel, concejal del Partido Popular, dijo que esto es una ley que había aprobado Zapatero. Esto es falso a todas luces. Es cierto que se impuso un techo de gasto para la Administración General del Estado, pero no para las comunidades autónomas ni para los ayuntamientos, y que fue el Partido Popular, en una ley en el año 2012 recién llegado, cuando introdujo el techo de gasto para los ayuntamientos. Los ayuntamientos suponemos el 4% del Producto Interior Bruto del país. Quiere decir, nuestro nivel de endeudamiento, porque el ayuntamiento hoy por hoy somos casi las entidades más saneadas, quitando de ver al magna, que somos el tercer municipio más en deuda de toda la provincia de Málaga. Pero, en general, la deuda grande que existe en el país no es por culpa de los ayuntamientos ni las comunidades autónomas, es por culpa del déficit del Estado. Los ayuntamientos tenemos un problema con el techo de gasto, y es que, a pesar de que tengamos ejercicios presupuestarios donde ingresemos más de lo que gastamos, ese ingreso de más, ese superávit, no se puede destinar en dar servicio a los ciudadanos y ciudadanas del municipio. Y no se puede destinar porque lo que te dice la ley es que si este año te has gastado 100 unidades monetarias en una partida del presupuesto, y el techo de gasto está en 3,6, el año siguiente te puede gastar 103,6, un 3,6% más de lo que te has gastado el año anterior. Y no tiene en cuenta el hecho de que hayamos conseguido importantes ingresos y que esos importantes ingresos se puedan utilizar para asfaltar calle, para cambiar el ordenado público, para dar servicio o para construir una biblioteca. No, no. Te dice la ley que tienes que guardarlo en un cajón y que solo podrás acceder a ese superávit cuando cumpla determinados parámetros, de un plan de ajuste al que estamos inmersos. Pero es que es injusto porque nos vemos la situación de que tenemos liquidez para afrontar proyectos, pero no tenemos crédito porque en el presupuesto no podemos pasar ese techo de gasto. Y si pasamos ese techo de gasto, pues nos penalizan y entonces nos impiden realizar inversiones o nos impiden, en fin, una serie de requisitos que nos perjudican como municipio. Entonces nos obliga a cumplir ese techo de gasto, de no superarlo, y es un problema porque el Ayuntamiento de Verdadera hoy por hoy tiene liquidez para cometer muchos servicios. Y a mí me duele cuando le tengo que decirle a los vecinos mire usted, tenemos durante los meses de invierno casi 8.000 parados en el municipio y tenemos solo 40 barrenderos. Me apetece o sería ideal contratar otros 40 barrenderos porque ayudamos a bajar la cifra de paro y porque además estamos utilizando para mejorar la limpieza del municipio. Pero es que no puedo hacerlo porque no tengo crédito. Tengo dinero, pero no tengo el crédito presupuestario para poder contratar a 40 personas más. Entonces creíamos que era de recibo y que era justo pues tratar de modificar de alguna forma u otra o instar al Gobierno de la Nación para que ese techo de gasto se suprimiese de los ayuntamientos. Al menos o que se flexibilizase de aquellos ayuntamientos que como verás Madena estamos cumpliendo con los objetivos del plan de ajuste. Bueno, esta iniciativa también cuenta, por así decirlo, con el respaldo de la Diputación Provincial. Según ha informado José Miguel Muriel en el Pleno, la Diputación Provincial ya está trabajando en una moción institucional con esta misma finalidad. Claro, ese fue el argumento que el Partido Popular esgrimió para abstenerse, para no votar a favor de esta moción. Y decía, no, pero es que la Diputación está planificando sentarse con el resto de fuerzas políticas y preparar una moción, ¿no? Y nosotros lo que dijimos es, bueno, está bien, pero es que esa sentada puede ser dentro de un mes y puede ponerse de acuerdo dentro de dos o tres meses. Nosotros tenemos un problema hoy y cuanto antes traslademos nuestra inquietud al Gobierno de la Nación, pues mejor para todos, ¿no? Nosotros no podemos esperar a que se sienten en otro lugar y nos digan si podemos o no podemos pedir o reclamar o exigir. Nosotros en Bela Madena tenemos que seguir funcionando. Y tenemos un problema con el techo de gasto que nos impide poder utilizar la liquidez que tenemos o el ahorro que tenemos presupuestario en proyectos importantes para el municipio y lo que queremos es flexibilidad a la hora de utilizar ese remanente. Si nosotros estamos reduciendo el endeudamiento, si conseguimos pagar a los proveedores por debajo de los 30 días, si estamos cumpliendo la norma del plan de ajuste, déjame que utilice ese dinero para asfaltar mis calles o para generar empleo, pero no me obligues a tenerlo guardado en un cajón, que es que no genera absolutamente nada. Eso de tenerlo guardado en un cajón solo sirve para ayudar a los bancos, para que los bancos tengan la capacidad de con esa liquidez poder dar crédito a esos terceros. Pero es que los bancos han sido, al final, los máximos beneficios de esta crisis. Vamos a ayudar a los ciudadanos. De eso se trata el trabajo que hacemos en las administraciones públicas, de ayudar a los ciudadanos. Entonces habrá que pedir al gobierno que sea flexible en este aspecto. Pero, visto, lo que me refería cuando hablaba de José Miguel Muriel, era que no solo el Ayuntamiento de Benalmádena está interesado en hacer esta modificación, sino que otras instituciones. Está también la Diputación y las Comunidades Autónomas, porque esto es una modificación a la ley, a la norma, que se produjo en el año 2012. Y ahora lo que estamos observando y lo que estamos viendo es que tanto las Comunidades Autónomas están cumpliendo los objetivos de déficit, la Diputación está cumpliendo con esos objetivos de déficit, los ayuntamientos también, y la única administración que debería tener un techo de gasto y que no está cumpliendo con los objetivos de déficit es el Gobierno de la Nación, la Administración Central. Entonces habrá que pedirle a ellos que ellos sí cumplan con su techo de gasto, pero que el resto de administraciones que estamos funcionando y estamos cumpliendo con esos objetivos, que nos dejen invertir. Entre otras cosas porque, al final, la economía es una rueda. Y si conseguimos ese dinero que tenemos guardado, ese liquidez que tenemos guardado en los cajones, ponerlo en funcionamiento, vamos a conseguir que la rueda de la economía se mueva. Vamos a conseguir generar empleo. Ese empleo vamos a conseguir que muchas familias que hoy por hoy no tienen capacidad de prosperar, empiecen a prosperar. Y vamos a conseguir que haya personas cotizando a esa hucha de las pensiones. Es que es todo economía pura y dura. Sin embargo, el Gobierno de la Nación sigue empeñado, quizás por no admitir que se equivocó, sigue empeñado en mantener ese techo de gasto para el resto de administraciones. Bueno, Víctor, quería hacerte una pregunta más o menos personal. Casi se cumple un año y medio que eres presidente de los plenos de Benalmádena. ¿Cómo está siendo para ti esta nueva, cómo decirlo, no me sale la palabra, experiencia, andadura, con siete partidos políticos representados en el Ayuntamiento? Bueno, yo creo que solo tendrán que juzgar los ciudadanos cuando toquen elecciones. Yo, personalmente, yo lo estoy disfrutando muchísimo. Y te reconozco que quizás el día que más disfruto es el día del pleno, porque es un día donde todos los partidos podemos debatir y exponer ideas. Y, bueno, creo que a pesar de la circunstancia en la que nos encontramos, pues creo que los plenos van saliendo bastante... Estoy dejando hablar a todos los grupos políticos, estoy dando dos y tres turnos de debate, algo que era inusual en el Ayuntamiento de Benalbá en la anterior corporación y dejo que cada concejal se exprese y exponga desde el respeto sus inquietudes y sus puntos de vista políticos, que los expongan allí en el pleno y que todas las fuerzas podamos debatir. Lo que sí pidió es respeto, respeto a los concejales y tengo que decir que hay concejales, más bien una concejala que no tiene ningún tipo de respeto, que es una concejala que es que está constantemente saltándose los turnos de palabra, interrumpiendo unos y otros y es que creo que los políticos somos quienes tenemos que dar ejemplo a la ciudadanía de cómo tratar y resolver los problemas de los ciudadanos. No podemos dar esa imagen que a veces damos que parece un patio de colegio, ¿no? Entonces, es la única parte en la que no estoy contento, pero por lo demás creo que vamos funcionando a nivel de plenos y a nivel de gobierno. Yo es que creo que tengo un excelente equipo. El otro día alguien me decía, dice, no es que te has sabido rodear de... Bueno, yo no me he sabido rodear de un buen equipo. Yo tengo el equipo que los ciudadanos de Belal Madena pusieron en las urnas y dijeron dos concejales de Podemos, otros dos de Izquierda Unida, tres de Ciudadanos, Independiente, Partido Popular, PSOE... Y yo he intentado con los medios que mandan los ciudadanos hacer un equipo y creo que el equipo está cohesionado, creo que hay mucha confianza entre todos los miembros del equipo de gobierno y al final digo que en Belal Madena no gobernamos cinco fuerzas políticas, gobernamos 15 concejales de 25, 15 concejales a los que nos duele el pueblo y a los que peleamos y damos la cara por solucionar los problemas de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido me siento satisfecho. Yo soy pues como el entrenador de fútbol, con los medios que me dan intenta uno hacer lo mejor posible. Cuando las cosas no salgan pues evidentemente me penalizará, pero hoy por hoy creo que vamos trabajando y vamos haciendo muchas cosas que en Belal Madena estaban paralizadas. Víctor, yo sé que tenéis poco tiempo dedicáis mucho a la actividad de políticos y de concejales, de alcalde en tu caso, pero ¿soleís revisionar los plenos para ver qué actitudes tenéis vosotros mismos, no la oposición ni ningún otro grupo, sino vosotros mismos para saber ¿he fallado en esto o podéis hacerlo de otra manera? Yo no puedo hablar por los demás porque si te refieres si lo hacemos conjuntamente no, no revisionamos los plenos conjuntamente. Yo alguna vez sí me he sentado a ver algún pleno para ver qué se puede mejorar y la sorpresa que me he llevado es la que te acabo de comentar. Hay mucho debate en los plenos del Ayuntamiento de Belal Madena. Se deja hablar mucho y eso creo que es importante para la democracia y para la participación. Muy bien, vamos a dejar ya el pleno, vamos a tratar otros asuntos. Hacía referencia al principio del programa, valga la redundancia del programa, extraordinario de suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social. Lo tengo que leer porque es un nombre muy largo. La Junta de Andalucía pone a disposición de Belal Madena 27.800 euros para que los vecinos puedan hacer frente al pago de la luz, el agua o el alquiler. Bueno, son ayudas además muy necesarias y son ayudas muy necesarias porque estamos hablando de personas en riesgo de exclusión social. Y con este tipo de ayudas, los mínimos vitales, vamos a conseguir pagar el recibo de la luz, pagar un recibo de agua o como bien has dicho, una pequeña ayuda para alquiler o la comunidad y además ahora lo hacemos de una forma más eficiente y ágil de lo que se hacía en la legislatura pasada. Y lo hacemos más eficiente porque con Endesa tenemos un convenio mediante el cual conseguimos directamente abonar la factura del usuario y el corte se detiene ipso facto con Enmavesa tenemos línea directa y eso agiliza mucho los trámites. Me decía la concejala del Partido Popular Ana Macías en el Pleno porque además estuvimos hablando en este Pleno y perdona que meta hablábamos de la convocatoria de ayudas para los colectivos sociales y es verdad que hemos conseguido sacar adelante esa ayuda al igual que los mínimos vitales también son 30.000 euros para repartir entre los colectivos sociales del municipio y la concejala del Partido Popular se sorprendía porque ella había sido concejala de asuntos sociales y cuando ella estuvo no fue capaz no obtuvo ese informe favorable de la intervención municipal que permitiera sacar adelante esa convocatoria ahora lo hemos conseguido con esto que te quiero decir Frank es que no solo estamos trabajando desde el entusiasmo la ilusión el compromiso y el corazón sino que además lo estamos haciendo bien porque sabemos hacerlo bien y quizás con menos medios estamos siendo capaces de sacar adelante muchos proyectos que para ver de una manera estaban paralizados y uno de los ejemplos que te pongo es precisamente la convocatoria de ayudas sociales para colectivos una convocatoria que no se sacaba adelante del año 2011 y que la concejala Irene Díaz ha conseguido el visto uno de la intervención municipal unas bases que están aprobadas por todos los departamentos del ayuntamiento y que empieza ya el 2 de noviembre la apertura del periodo de la convocatoria en sí misma entonces creo que algo estaremos haciendo bien para que seamos capaces de sacar cosas que antes no salían para ir terminando hablamos de otro tema no tan serio como este un poquito más de ocio y tiempo libre que este fin de semana se celebra en Benalmadre y en otros tantos sitios de España la fiesta de Halloween no sé si tienes tiempo para ir a la fiesta de la Plaza de la Mezquita bueno yo tendré que ir tengo que ir a la porque además inauguramos el sábado lo que es el Castillo del Terror que todos los años hacemos en la Plaza de la Mezquita tendré que ir tiempo bueno yo voy a estar donde esté el pueblo y si el pueblo el día de Halloween los días anteriores va a estar por el centro de Benalmadre pueblo de Arroyo de la Miro de la Madre de la Costa disfrutando de esa fiesta que aunque no es nuestra ya prácticamente la hemos adoptado como propia pues yo estaré con el pueblo y estaré disfrutando con mis hijos y con mi mujer y con mi familia disfrutando del día de Halloween que remedio si es que nos han metido casi por delante buena expresión buena expresión pues Víctor Navas alcalde de Benalmadre muchas gracias por acompañarnos una semana más muchas gracias Frank a vosotros nos vemos la semana que viene lo dicho nos vemos dentro de siete días en Buenas Noches Señor Alcalde ¡Gracias!